Producto Agrocar de Indumoravia Contacto Indumoravia.hotmail.com Cabina panorámica para tres ocupantes Motor diésel Transmisión 4x4 Suspensión delantera con espirales y amortiguadores Suspensión trasera Con muelles de ballestas y amortiguadores Cabina construida con tubería estructural Carrocería de piso plano cubierto en lámina alfajor Parales con tubería estructural y madera zapán Transmisiones rígidas Llanta agrícola RIN 16 Freno potencia Batería de sistema eléctrico de 12 voltios 4x4 Y bajo Producto Indumoravia Patro O Gracias.